ahi esta mi gente y estamos cenando antes de que venga el familión eso lo vamos a poner esto vamos a poner este lado quita el servillete de ahí ahí está el pan regóralo donde están las servilletas es recién sacado del horno está bien caliente ahorita tibesito miren yo con mis piernitas de piernitas no patitas me encantan estas patitas de pollo miren aquí tengo mis tamaditos 10 migas ahí vamos a comer ahorita voy a celebrar navidad en el nombre de dios todo sale bien ahí estamos comiendo más y más y más y